¡Buenos días JaviFriends! ¿Cómo están? Espero que se la estén... Toma dos. ¡Buenos días JaviFriends! ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando súper bien. El día de hoy es domingo y pues yo les pregunté en mi Instagram, les hice una encuesta. Resultó que prefirieron ver un blog que un tutorial de tarjetas. Ahorita es temprano, son las 10 de la mañana. Este video lo voy a subir el mismo día que se está grabando, pero obviamente lo voy a subir más tarde. Hoy voy a ir a comprar ropa con mi familia porque pues siempre hacemos eso. Compramos ropa como para el 24 y el 31. Preferimos comprarlo el mismo día. También voy a Forever 21. Nunca he ido a esa tienda y pues tengo mucha curiosidad de ver qué hay ahí. Bueno, sí he ido a esa tienda, pero en México nunca he ido a esa tienda aquí en Veracruz. Yo vivo en Veracruz. Entonces aquí creo que me parece que solamente hay una sucursal y pues voy a ir a esa tienda que está súper lejos. De verdad que va a ser un camino bastante largo. Y bueno, vamos a hacer unas travesuras ahí en Forever 21. Espero que no nos regañen. Antes de irme también luego me preguntan, oye, ¿cómo vas vestido? Yo la verdad es que soy menos cero de moda. Por ejemplo, tengo unos amigos que hacen videos de ropa y no manches, todo el tiempo los estoy viendo. Pero yo de plan no. No sé, yo nada más veo lo que me gusta o lo que tenga por ahí cerca y me lo pongo. Y bueno, me puse esta playerita en color azul. Me encanta muchísimo porque me gusta el azul, aunque casi no tengo ropa de ese color. Y en la parte de abajo traigo puesto este short color café. En los zapatos traigo estos. Y ustedes siempre me van a ver con esos tenis. Lo que pasa es que yo casi no tengo tenis porque no encuentro zapatos de mi talla. Yo soy del 4. Para hombres solamente hay mínimo de la talla número 5. Entonces yo tengo bastantes problemas para encontrar zapatos. Happy Friends, como les digo, voy a hacer slime a escondidas en Forever 21. Entonces aquí llevo mi botellita con, ya saben que siempre tiene agua con borax. Y también creo que voy a llevar un poco de espuma para afeitar. Y por acá también tengo mi pegamento. Pero obviamente no voy a llevar todo este botezote porque si no el de seguridad se va a dar cuenta que estoy haciendo algo que no debo. Así que voy a buscar un recipiente para poder guardar todo esto. Aquí tengo estos dos recipientes que son como las cositas que usan las mamás para guardar las leches en polvo de sus bebés. Y en uno voy a poner pegamento y en el otro voy a poner un poco de espuma para afeitar. Y bueno, aquí ya está. Lo vamos a tapar súper bien. Es que vamos a hacer slime a escondidas en Forever 21. Es un reto, es como un reto. Borax. Es un líquido. Que es como, es un líquido que es para... Un líquido. Ah, aquí está. También traigo este color ante amarillo. Y el pegamento. ¿Y con qué vas a revolver? ¿Con la mano? Con la mano, pues lo vamos a hacer escondidas. ¡Qué desgraciado! Mira que lo grabé durmiendo. Para nosotros es muy temprano. Siempre nos dormimos muy tarde. Nos paramos muy tarde. Entonces yo estoy despierto desde las 9 de la mañana. Entonces para mí eso es un sufrimiento. Todo total. ¡Qué asco! Hemos llegado a la plaza. En la plaza para hacer el slime. No, o sea, obviamente vamos a ir a comprar otras cosas. Pero pues también vamos a hacer escondidas. Así que vamos a entrar. Miren, les voy a mostrar. Por allá está Forever 21. ¿Y por qué me metiste el dedo en la oreja con babas? No sé. Vamos para allá. Vamos a entrar. Espero que no nos regañen por el grado. No creo. ¿Algo? ¿Qué es mi hermano? ¿Qué es mi hermano? Espero que estragge. ¿Qué es esto? Arcoiris. ¿Y eso para qué? No sé qué es esto. Un roll adecino. Aquí hay otro. Ve unos panitos. ¡Ay, mira! Vean esta funda. Nada más que no creo que le quede a mi serie. Creo que me voy a comprar todo esto. Oigan, estamos buscando un lugar para poder hacer el slime de escondidas. Pero también vengo a comprar ropa. Así que vamos a ver qué hay aquí. A ver, ayúdame a tirarlo. Está padre. Está padre. ¿Qué es lo que? Es como de sirena. Esto sí es para la tuya. Ay, creo que esto sí. A ver. Y también esta. Sí. Y también esta, ¿no? ¿Qué? Ja, ja. Un peine. No, ya, no. Es como... Tornasol. Como tornasol. Para tu sire. Quisiera comprarme una, pero a ninguno le cabe más que esto. Y este no me gusta. Esto definitivamente me lo tengo que llevar. Dije. Mira, mamá. Oigan, todavía no vamos a hacer el slime a escondidas. Vamos a hacerlo cuando regresemos a Forever 21. Ahorita nos pasamos. A cuidado con el perro porque no encontré mucha ropa. En Forever 21 lo que más encontré que me gustó fueron suéteres. Como el que les acabo de mostrar que era muy colorido. Y también necesito ropa como tal para camisitas. Uy, ese grano está enorme. Entonces voy a comprarme esta playera que está... Está bastante larga. Lo bueno de esta playera es que por la parte de abajo la puedo recortar. Miren, les voy a mostrar. Esperen, dejen, dejo esto por acá. Por la parte de abajo queda así como que bastante larga. La voy a recortar así con mis tijeras. A ver cómo me queda. Espero que sí me quede bien. Oigan, acabo de encontrarme esto que está... Está muy padre este. Es blanca pero con confeti. Esta definitivamente me la voy a ayudar. No me había dado cuenta que dice algo. Destroy me today. Creo que es de mi talla súper chica. Ya me rayé. Esta me la llevo. También necesito pantalones. No tengo nada de pantalones. Así que creo que me voy a llevar ese. Voy a probármelo. A ver, me voy a probar todo esto. Vamos a ver cómo se me dice. ¡Oh, yo me la quiero! ¡Yo me la quiero! Iba a empezar a grabar y casi se me cae el celular. ¡Vamos a ponernos la ropa! Me queda muy grande. Al final sí decidí comprarme casi todas las playeras que les mostré. Excepto creo que las dos primeras. No me acuerdo. Luego les voy a hacer un haul. Y aquí nos acabamos de encontrar una tuchadita. Con este. Va a ser el slime más pequeño de mundo. Ya vamos. ¡Vámonos! Ya vamos a hacer el slime escondidas. Aquí está el suéter que quiero comprarme. Y pues ahí escondidas vamos a hacer el slime. A ver si nos regañan. Pero no. Por aquí no. Por allá sí. Sí, aquí está el suéter que me quiero comprar. Pero justo aquí vamos a hacer el slime. Vamos a hacer el slime escondidas. Vamos a ver si nos regañan. Tengo miedo. Yo también. Ahora ya vamos a echar la espuma. Con la cucharita que nos encontramos. Esto se está haciendo un desastre. Vamos a ponerle esto. Dios, quedó muy amarillo. Creo que me voy a pasar activado. Uy, uy, uy. Tenemos que... Hay que... El señor nos estaba mirando con cara de huevo. El señor nos estaba mirando con cara de qué onda. ¡Rápido! ¡Echaremos activado! Está viendo el seguridad. ¿Sí? Vamos a morir. Ya hicimos el slime. Ya me dijeron que está el de seguridad observándonos. Qué miedo. Espero que no me regañen. Así es como nos queda este slime a escondidas. Ahorita voy a llevar ese suéter que está por ahí. Estuvo pejoso. Ya salimos de la plaza. Compramos varias cosas que están por allá. Ya tenemos nuestro slime que hicimos a escondidas. Por poco, por poco ya me sentía en la cárcel. Se los juro. El que el policía, bueno, el... De seguridad. El de seguridad estaba mirándonos. Ajá. Y se iba aproximando cada vez más. Porque pues obviamente hice el slime en donde había ropa. Cosa que ahí me equivoqué. Pero bueno, yo creo que estuvo bien que le hiciera ahí para que hubiera más tensión en el asunto. Y es que un señor peloncito me estaba mirando con cara de... ¿What? Ajá. Un señor que nos estaba mirando así como... ¿Qué estás haciendo? Y se quedó ahí un buen rato mirándonos. Y luego, ¿qué creen que también que me pasó? Dejé la botella con el líquido, con borax y con agua. Pero yo creo que alguien lo habrá tirado. Eso espero. Pero bueno, eso es todo por este video. Hasta aquí voy a dejar el vlog. Porque tampoco quiero que quede tan, tan, tan largo. Y aparte lo tengo que subir hoy mismo. Hoy domingo que estamos grabando. Pero bueno. Yo con mucho gusto los voy a ver el día de mañana con otras ideas mucho más padres. ¿Vale? Bye. Los amo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.